A través de este breve álbum de poco más de un siglo, desde mediados del XIX a los años 50 del siglo XX, visitamos la Amazonia Clásica. Y lo hacemos con el ciclo económico del caucho como hilo conductor. Un proceso que evidenció el inicio del declive de esa zona, con una deforestación paulatina que supone un gran impacto para el mundo. Una situación que necesita soluciones urgentes que están relacionadas, según el autor de la exposición, con un cambio en el modelo actual de consumo en el mundo. Son los consumidores. Cuando están en supermercado, con su carrito de supermercado, ellos definen el futuro del planeta. No son los líderes del COP o lo que sea. Es el día a día que define el futuro de nosotros. Para avanzar en el reto de la conservación de esta zona del planeta, hay que echar la vista atrás y sumergirse en la Amazonia Clásica. Es lo que propone esta muestra que se puede ver en el Centro de Estudios Brasileños de la Universidad de Salamanca, ubicado en el Palacio de Maldonado.